¿Cómo estás, Víctor? Yo estoy mucho mejor que Jaycee, mucho mejor que P. Diddy. Bueno, vamos a hablar de esto porque sin duda alguna ha sido una semana dura para estas dos personas. Hablemos de Puff Daddy o P. Diddy, como le llamen, Son Combs. Ya no sé ni cómo llamarlo, pero el hecho está en que no ha sido fácil esta semana para Puff Daddy y para Jaycee, sobre todo para Jaycee. Y cuéntanos qué ha ocurrido, porque hubo una denuncia en su contra, Víctor. Una denuncia en su contra de una mujer que tenía 13 años, según la demanda del abogado de Texas, Tony Busby, quien dice que el primero en abusar de ella en la fiesta o after party de los MTV Video Music Awards, que hemos hablado muchísimo aquí de ellos, del año 2000, fue Jaycee, pero que también lo hizo esa misma noche, como ustedes saben, o han escuchado seguramente, es una demanda civil en contra de Jaycee. Jaycee de inmediato publicó un comunicado criticándole, criticando al abogado Tony Busby, diciendo que, bueno, que era un estafador y que estaba acostumbrado a hacer este tipo de cosas para sacarle dinero y que él no le iba a dar ni siquiera un centavo. Así que, bueno, vamos a esperar qué va a ocurrir con la demanda y luego qué va a ocurrir con el juicio en contra de Sean Puffy Gumbs. Pero, como estamos viendo, esta es la primera de las celebridades de la lista A o triple A que comienza, cuya cabeza comienza a rodar antes de que pueda comprobar que es inocente. Porque, como sabemos, a través de las redes sociales ya se está asegurando que Jaycee es culpable. Oye, pero terrible porque efectivamente Jaycee, bueno, se ha nombrado mucho, como tú bien has comentado, pero inmediatamente se conoció, tú lo acabas de decir, él lo desmintió, lo desmintió incluso, estuvo con su familia en un acto, un evento con Beyoncé y algunos de sus hijos, creo, no sé. En la primera de Mufasa, la nueva película de El Rey y el León que se estrena esta misma semana y estuvo ahí con Blue Ivy, que nace en una de las voces, con Beyoncé que hace la otra y para muchos de los titulares que leímos decían que Beyoncé y Jaycee fingen demencia y participan en la alfombra roja apoyando a Blue Ivy en su noche más importante, una de las noches más importantes en su vida. Así que, sí, está bien complicado. O sea que Jaycee hasta el momento no ha hablado del tema, solamente, como dices tú, ¿ha hecho, se hace la vista gorda sobre el tema o sí respondió? Bueno, respondió inmediatamente con un comunicado, diciendo que no, que era inocente y que iba a llevar esto hasta las últimas consecuencias, además, diciendo que era, utilizó una palabra como idiota y que era atroz y que también dijo que una persona que cometió un acto como eso debía estar en la cárcel y que no entendía por qué la demanda era civil y no penal para que lo llevaran a la cárcel de una vez y que eso supuestamente comprobaba, bueno, que lo que estaban era tratando de pedirle dinero. El hecho es que se habían comunicado con él para eso. Y por el otro lado, el abogado Tony Bosby también habló, respondió a ese comunicado, diciendo que ya habían estado, otros abogados habían estado comunicándose con ex empleados de él y miembros de su equipo y que los próximos días íbamos a ver demandas en contra de Tony Bosby para tratar de callarlo, pero que a él no lo iban a callar. Y otra de las cosas que dijo el abogado Tony Bosby es que ya hay 300 personas, o sea, 300 demandas en contra de Sean Buffett Combs. En principio se ha hablado de unas 20, 40, 60. Nosotros en la última cifra que habíamos conversado era de unas 120 y ya va por 300 demandas en contra de Post Daddy y que allí se menciona a varias estrellas del mundo del entretenimiento. Bueno, en este caso Piqué se extiende, Víctor. Sí, Piqué se extiende y promete complicarle la vida a los... A más de uno, a más de uno en Hollywood. A la superestrella, Jaycee estaba siendo nombrado desde hace mucho rato porque es uno de los mejores amigos y que se la pasaban los white parties al lado de Post Daddy, así que es natural que haya sido el primero en dar el... Y se ha tratado directamente y con una demanda terrible porque se trataría de una menor de edad. Sí, una menor de edad, de 13 años además, en aquellos célebres MTV Video Music Awards del año 2000. Así que de eso vamos a estar hablando muchísimo en los próximos días. Disculpa que no me acuerde, pero recuérdame por qué son célebres esos premios. Ah, bueno, entre nosotros son célebres porque yo te he comentado varias veces que estuve allí en los MTV Video Music Awards de aquella oportunidad que fueron celebradas en el Radio City Music Hall. De Nueva York, y bueno, fue la primera vez que veía en persona a J-Lo que estuvo allí, a Bob Daddy que estuvo allí, a Jaycee que también estuvo presente en el Red Carpet, Enrique Iglesias, a Ana Curricoba, bueno, un montón de invitados esa noche, Shakira con su equipo americano haciendo el lanzamiento. No el lanzamiento, pero sí fue cuando se comprobó que Shakira venía fuertemente al mercado americano, ya hace 24 años de eso, y usted sabe lo que ha ocurrido con Shakira a partir de estos MTV. Sí. ¿Entiendes? Víctor, bueno, tenemos noticias esta semana, se van a conocer los premios, rectifico los nominados a los premios Globo de Oro. Sí. Pero hubo una nominación por allí que parece que no gustó mucho. ¿Cuál? Parece que no gustó mucho porque entre las nominadas se encuentra Selena Gómez como actriz de secundaria por la película Emilia Pérez. Yo vi la película. A mí me gustó la actuación de Selena. Me pareció que estaba bien, estaba muy bien, de hecho. Me pareció que estuvo muy bien. Ella actúa, es una mujer de origen latino, pero americana, ciudadana estadounidense, y por lo tanto habla un español un poco raro. Sin embargo, tuvo sus críticas, y nada más y nada menos que un conocedor del mundo latino, digamos, en Hollywood, como lo es Eugenio Gervés. Cuéntame tú, que tú sabes más. Yo los he entrevistado a los dos, Eugenio Gervés, bueno, muy emocionado. Ya yo los entrevisté, yo entrevisté a alguien. Hace tiempo. Hace tiempo entrevisté a Eugenio Gervés y a la bella... Selena Gómez, ambos fueron muy amables. Selena Gómez, muy simpática. Y es como un poco su personalidad, y es lo que dice la gente que ha estado cerca de ella. Fíjense lo que pasa aquí. Aquí pasa algo bien interesante, ¿no? En el caso de Eugenio Gervés... Bueno, no me voy a ir a lanzarle piedras a Eugenio Gervés. Un actor que también está haciendo una... O sea, ha sido bien considerado en Hollywood, y eso no es nada fácil, llegar hasta donde ha llegado Eugenio Gervés. Entonces, lo que yo no entiendo en esa conversación del podcast con Gaby Mesa, que fue cuando él criticó fuertemente, despiadamente, a Selena Gómez, diciendo, describiendo cómo él estaba en ese screening. Entonces volteaba y decía, guau, es indefendible la actuación de Selena Gómez, indefendible. Oye, cuando tú eres actor, eso es como que Sergio y yo estemos criticando de esa manera a un colega. O sea, eres un colega, y además una dama, y además con la enfermedad, las luchas que ha tenido Selena Gómez. O sea, que estuvo fuera a tu juicio, estuvo fuera de lugar el comentario de Eugenio. Totalmente fuera de lugar, por dos cosas. En primer lugar, por la figura que lo está diciendo. No es como si lo estuviéramos diciendo nosotros dos, Sergio. De repente yo puedo decir esas palabras que dijo, bueno, sería incapaz de decirlas en contra de Selena Gómez. Pero si yo lo dijera, bueno, tú no eres actor. Eugenio, tú no eres, sabes, un colega de ella. No estás en Hollywood. Pero ver a Eugenio de la vez expresándose así, una compañera de una colega, una compañera de trabajo en cualquier película, en cualquier momento. Claro, claro, claro. Fue tan chocante que de inmediato Selena Gómez le respondió y dijo, bueno, eso fue lo que pude hacer con el tiempo que me dieron. Pero fíjense lo que yo les voy a comentar acá. Yo conozco, bueno, como ustedes saben, en Los Ángeles. Los Ángeles es la ciudad que tiene más mexicanos que cualquier otra ciudad del mundo después del DF. La mayoría de los mexicanos, un pueblo que mantiene muchísimo su cultura, que suele vivir con los abuelos, con los tíos, así como en México. La mayoría de los mexicanos habla perfectamente español. La mayoría de los mexicanos, pero no todos los mexicanos hablan perfectamente español. Cuidado, Eugenio de la vez. Una cosa es, porque he visto muchos podcasts mexicanos. Pero esos son podcasts de mexicanos que viven en México, no que viven en Los Ángeles. Los mexicanos que viven en Los Ángeles no la critican de esa forma. ¿Cómo la veo yo? Como una mujer de raíces mexicanas que vive en Los Ángeles, que habla... Así, porque esa es la Serena Gómez. No, y que no solamente esa es la Serena Gómez que conocemos, sino que también era el personaje que ella estaba haciendo. Está bien, pero si él dijera, es que está un poco sobreactuado. Sí, porque es ella pariendo literalmente para tratar de hablar español, que no habla. ¿Qué pasa, Sergio, con muchos papás que llegaron a Los Ángeles o a la ciudad de Estados Unidos con hijos latinos o que son latinos los padres y sus hijos nacieron aquí, que tomaron la decisión de que no hablaran español en la casa, sino hablarles inglés, para que no sufrieran bullying en el colegio, que hace muchos años se sufría muchísimo bullying. Y para que no tuvieran problemas en su crecimiento con los americanos. Claro, claro, claro. ¿Sabes? Que no fueran relegados de alguna manera porque tuvieran acento, ¿verdad? Ese miedo le pasó a los venezolanos, le pasó a muchas personas argentinas. Yo conozco bastantes latinos acá cuyos hijos son grandes, entienden todo el español, pero no lo hablan. Les da pena hablar español más bien. Mucha gente que queremos mucho, que interactuamos mucho con ellos. Entonces es lo que le ha pasado a Selena Gomez, que es una súper estrella de los hechiceros de Beverly Place y de Disney y de... O sea, Selena Gomez es una súper celebridad. Entonces la gente que critica a Selena Gomez y dice, debieron haber escogido a otra personalidad para ser otra actriz que hablar español. Otra actriz no iba a ser la celebridad que Selena Gomez en primer lugar. Y en segundo lugar, prácticamente se está interpretando a ella misma. O sea, ese español es el de ella. Mucho mejor que el que ella ha hablado hasta ahora. Yo creo que. Porque seguramente lo criticó bastante. Ahora, lo que yo sí criticaría es que teniendo en un equipo donde ella ha filmado, siempre había latinos. Ella dice una frase, una frase que ahora no recuerdo bien, pero dice, me duele la pinche vulva en algún momento. Y ese equipo seguro tenía latino, el director es francés. Eso no existe, pues. El guionista escribió en inglés y tal, y tradujeron. Pero también está la gente. Yo estoy seguro que todos los actores que hablan español de esas películas vieron... Hablan de eso, ¿qué es eso? ¿Qué quiso decir? Lo vieron cuando hacen los screenings, que pudieron haber hecho cambios, quizás, 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 ellos pudieron haber hecho la corrección. Pero nadie la hizo con respecto al tema de la urbana. Pero con respecto a lo demás, es Selena Gomez luchando con su español, porque no está acostumbrada a hablar en español. Bueno, pero en todo caso, Víctor, igual, más allá de eso, porque lo que... Ok, Derbez criticó su español, pero criticó su actuación también. Y la verdad es que a mí me parece que su actuación fue más bien muy buena. Y de hecho, ha sido reconocida por la crítica. A veces es reconocida por la crítica y depende de muchas cosas. Y a veces no estamos de acuerdo con la crítica. Perdón, y a veces no estamos de acuerdo con las personas que votan en los premios. Y por eso decimos que hay trampa o que hay... Los Globos de Oro recuerden que tienen su historia también con respecto a cómo ellos... Aunque eso ha cambiado en cuanto a la organización. Pero tienen su historia con respecto a cómo Jan Cohen a los nominados. Pero desde mi punto de vista, voy a poner un ejemplo. Jennifer. O sea, a mí no me molestó para nada la canción de Selena Gomez. O sea, me parece que lo hizo bien. Y además yo entendí y entiendo, viviendo en una ciudad donde viven tantos latinos. Muchos de ellos, no la mayoría de los mexicanos, pero muchos, no hablan español. Así como Selena Gomez. Por ejemplo, a Jennifer le encantó la película y le encantó la actuación. Y ella canta y actúa ahí. ¿Sabes? Sí lo hace un poco sobreactuada, pero... Por favor, tenemos amigos que no voy a mencionar a actrices que acostumbradas a hacer novelas tan orgullosas de publicar cada semana, cada uno de los capítulos. Y son más sobreactuadas que Selena Gomez en esa película. Mire, hablemos de esas nominaciones que, de hecho, hay varios latinos nominados. Está Suez Saldaña por esa misma película, que, por cierto, su español es muy, muy bueno. Ella sí habla perfecto español. Ella es de origen dominicano. Y puertorriqueño. Y puertorriqueño. Y puertorriqueño. Sí, tiene las dos, exactamente. Pero la familia, la diferencia entre Selena Gomez y Soy Saldaña es esa. Es decir, cuando los papás toman la decisión de no hablarle en la casa español porque creen que va a ser más difícil que ellos se enfrenten al inglés solo en el colegio, ese es el error más grave. Porque luego retomarlo es sumamente complicado. Mira, aquí me preguntan, discúlpame, Víctor. Dígame. Me preguntan qué dicen de Edgar en esa película. Bueno, Edgar Ramírez estuvo, pero es un papel muy, muy corto. O sea, algo muy, muy de soporte. No tiene mayor, o sea, no hace prácticamente nada. Creo que desaparecen dos o tres escenas nada más, ¿no? No, bueno, hace lo que tiene que hacer. Sí, no. Como hizo lo que tenía que hacer cuando aquella primera película de James, de Jason Bourne, donde no hablaba, no hablaba. Pero hacía su perfecta actuación. A mí lo único que no me gustó o que me llamó la atención es cómo corrió cuando lo estaba percibiendo. Edgar corrió de una manera bien extraña. Pero, bueno, como siempre, ella estuvo poniéndole sus características físicas e intelectuales a ese papel. Y con respecto a Soy Saldaña, con respecto a Soy Saldaña, quería decir que, bueno, prácticamente fue la mejor actuación de la película. Soy Saldaña lo hace súper bien. Es una película que a mí se me hizo un poco dura de ver, lo hice en varios intentos, pero a mí no me, ese tema del musical y todo eso, hay mucha gente que dice que es una obra de arte. Hay gente que dice que la ama. A mí no me, no me enganchó al principio y le di como una primera oportunidad, segunda y en la tercera la vi ya completa. Pero también es porque yo trabajo todo el día y trato de conectarme con la película a las 10 de la noche. A las 10 de la noche estoy bien cansado. Si no me agarran ahí al principio, ya no puedo. Pero, pero buena actuación, buena actuación de todo el mundo. Soy Saldaña, excelente con su nominación. Selena me parece que lo hizo súper bien y está un poquito, está un poquito seguramente, no como lo dice Eugenio Barbés, pero al final es ella luchando con su español. Al final no se va a ganar el premio. Tiene otras contrincantes que creo que lo hacen mejor. Pero bueno, el hecho es que fue nominada y ya ahí dice mucho. Yo siento que, y repito, no me pareció mala la actuación, me pareció más bien buena, pero bueno, ya vendrán sus comentarios al respecto. Y seguramente va a estar nominada no solamente aquí, sino en otros premios. Estos son los Globos de Oro y vienen después los demás premios hasta el Oscar que está hacia el mes de enero, cuando conozcamos un poco acerca de quiénes serán nominados. Y ahí están, en ese renglón, para verlo aquí, Selena, está Diana Grande, otra conocida cantante y actriz que también tiene alguna ascendencia latina, creo. No estoy seguro, creo que sí. Y está Zoe Saldaña también allí entre las nominadas, digo, desde el punto de vista, incluyendo estas tres, porque son, digamos, de alguna manera, tienen origen latino. Ariana Grande es de origen latino, ¿verdad? Ariana. Ariana Grande. Yo creo que sí. Déjame buscarla, déjame buscarlo, porque la verdad es que no estoy seguro, pero me parece que sí, ¿no? Que tiene, porque ese grande, no sé, me suena a latino. Bueno, no importa, no importa. De ascendencia italiana. De ascendencia italiana. ¿Cómo? Es de ascendencia italiana. Ah, italiana, no es navideño, no es navideño, yo voy a decir porque estoy leyendo aquí navidad. No es latino, sino más bien italiano. Bueno, gracias y disculpen. Son de Florida, son de Florida, pero no, o sea, nació en Boca Ratón, pero no. Bueno, mira, de las películas nominadas he visto, bueno, vi Emilia Pérez. Sí, tengo mi apreciación al respecto. Me gustó la película, no me encantó, no fue una película así fascinante, pero está bien, me parece que manejaron muy bien el tema, todo lo que engloba la película. Además, también está nominada la persona, la actriz que hace de trans, que en la vida real lo es. ¿Cómo se llama ella? Carla Sofía Gascon o Carlos Gascon, le pueden decir, como ustedes quieran. Pero es una actriz reconocida. No, 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 no. Todo depende. Depende de cómo ustedes lo quieran manejar, no entramos en esas profundidades. Ok. Lo hizo muy bien, lo hizo muy, muy bien. Mira, no he visto Wicked. Wicked, creo, espero verla esta semana. La que vi, les digo la que vi, me gustó mucho, Cónclave. La vi, está en Prime, en Amazon Prime. Oye, qué buena película. Me pareció una película que trata sobre los conflictos internos que hay en la Iglesia Católica a la hora de escoger un papa y todo el tema político que hay allí internamente. Es que me impacta porque allí se olvidan, o sea, olvidas de todo el tema espiritual, ¿no? No, ahí no hay nada espiritual. Ahí todo esto, ¿sabes? La política y el... Yo digo, Dios mío, supuestamente este es el Cónclave que se reúnen los obispos más importantes del mundo para escoger el nuevo papa y ahí la espiritualidad cero. Pero bueno, es interesante, es una crítica, creo yo, a las cúpulas de la Iglesia Católica. Pero interesante, de verdad, se las recomiendo. Muy buena actuación de Joseph Fiennes, el actor principal, de las que he podido ver hasta el momento. De Ralph Fiennes. Yo no he visto la película Cónclave. Tampoco podemos decir que porque hagan la película Cónclave así es exactamente... No, 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 claro. Porque tampoco es un documental, pero... Pero... Si la tengo ahí, nos la habían recomendado desde hace tiempo nuestros queridos seguidores, vamos a verla, vamos a conectarnos con todas las películas que están nominadas al Globo de Oro. Yo, en realidad, esta semana lo único que tuve tiempo de ver fue Gladiator, Gladiador 2, que la semana pasada no la había visto. Bueno, ahí tú sí la viste en serio, la semana pasada no pudimos hablar acerca de ella. Paul Mezcal, Denzel Washington y Marco Aurelio. Marco Aurelio, Pedro Pascal hacen una... Bueno, hacen una tripleta súper bien actuada y Denzel Washington se come la película. Definitivamente tienen que... Vale la pena por todos los detalles, por la fotografía, por toda la historia, pero sobre todo por un enfrentamiento que no les vamos a describir entre, bueno, entre dos personajes importantes, pero donde Denzel Washington se lleva la peor. Fíjate tú que yo comenté que la actuación de la actriz, viste que es como malaza, ¿no? Es mala. No me gustó nada la actuación de ella. Está como un genio de herve. Estoy como un genio de herve, pero ella no es colega mía. Pero ven acá, no es superior a la original. O sea, Kanye Nielsen, Kanye Nielsen. Yo no la vi tan inyectada, como decía tu esposa que estaba, pero sí estuve viendo todo el tiempo la frente, a ver si tenía alguna expresión facial y se nota que Denzel Washington no se inyecta la frente de ella, sí. Por decirlo de alguna forma. Y de repente por eso se ve tan tiesa. No, pero de verdad, Denzel se come la película. No, la presencia de ese tipo. Qué increíble cómo el cine de Hollywood fue tan racista por tantos años. Terminó dándole el Oscar después de Sidney Poitier a Denzel Washington. Pero es que la presencia del tipo en la pantalla opaca todo lo demás que hay detrás. Es decir, él solamente está ahí haciendo, qué sé yo, sonriendo o moviéndose, volteando. Y es impactante cómo... Muy buena, muy buena. Es impresionante, ¿verdad qué? Y además, excelente actor. Este, hace un trabajo espectacular. Vayan a verla. Si no han visto Gladiador 2, por favor. Este, a mí lo único que no me gustó, de verdad, 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 en las primeras escenas, esos, yo no sé si animatrónicos o en la forma en la que hicieron los... El primer enfrentamiento que tienen por mezcala ahí en el Coliseo, con esas... Es para animales raros, sí. Que parecen unos monos, pero son monos, pero no son monos. Me pareció como... No sé, eso ahí... Le da un toque fantasioso que no tenía nada que ver con lo que es la película, ¿no? Es lo que le han criticado a los historiadores, pero Ridley Scott, el director, dice, ah, sí, porque ustedes estaban ahí. No me diga. ¿Cuánto de ustedes estaban ahí a ver? A ver si ponían monos o rinocerontes o no. Sí, sí, es verdad, es verdad. Pero de los animatrónicos no me convencieron mucho, pero bueno, yo tampoco fui a criticarla, yo fui a disfrutarla y la verdad es que la pasé bien. Es una tremenda película, una tremenda historia, excelente fotografía, maravillosa dirección y esas actuaciones de Sir Washington y de Paul que estuvieron bien y bueno, nuestro querido Pedro Pascal nunca nos deja más. Aunque fue pequeña su actuación, sin embargo, no dejó mal, tienes toda la razón. No fue que se lució, pero estuvo muy bien su actuación. Repito, no he visto Wicked, quiero verla, en la próxima semana la veo y ya les comentaré qué tal pues lo que será estos premios que se entregan para el próximo comienzo del próximo año. Bueno, Víctor, vamos a ir cerrando. ¿Tienes alguna otra cosa que comentar o vamos de una a las recomendaciones de la semana? Dos cosas. La primera es que la Writers Guild, o sea, el sindicato de escritores de Hollywood, el sindicato de escritores de Estados Unidos, va a demandar a los estudios, está en medio de una demanda a los estudios porque se han enterado que los estudios están entrenando inteligencia artificial para sustituir el trabajo de los escritores y ya pasamos por una huelga que duró prácticamente un año en el que los estudios se comprometían a no hacer eso, lo están haciendo y estos los están demandando, así que vamos a ver en qué terminará esta demanda, vamos a ver en qué terminará apenas en las últimas 24 horas, fue cuando me enteré de esto y quería comentarle dos cosas, tres, tres cosas, la primera es que retomando el tema de Jay-Z, él tiene un acuerdo con el Super Bowl para que Rock Nation, la disquera de él, le proponga artistas para el Super Bowl, él tiene ese contrato bien grande y él cuando lo con la demanda de este domingo que fue cuando introdujeron la demanda se preguntaba a la gente qué iba a pasar con el Super Bowl porque también se dice que podría tener una participación él mismo como estrella aparte de ser la producción ejecutiva y el Roger Goddard quien es el comisionado de la NFL dijo que que no, que iban a seguir adelante con el trato con Jay-Z, eso con respecto a eso, quería comentarte que Lenin Kravitz se presentó esta semana en Bogotá y bueno, la gente está como loca con Lenin Kravitz por todas partes, Lenin Kravitz hizo una gran campaña para esta gira de conciertos, utilizó buenas estrategias, excelentes estrategias de marketing y está pegadísimo como en sus mejores tiempos y como el concierto es excelente y él es un super multi-intro instrumentista gran músico impresiona a la gente que va a verlo por supuesto me gusta mucho su música Lenin Kravitz aunque tengo tiempo que no escucho nada nuevo de él pero me gusta lo que ha hecho en el pasado mucho en Bogotá estuvo impresionando sus fanáticos y Billie Eilish estuvo en el Tiny Desk después de cuatro años de nuevo así que la van a ver en las redes sociales a partir de ayer la estamos viendo en las redes sociales y durante toda la semana verán todo lo que hizo ahí en el Tiny Desk eso lo van repitiendo tema por tema y en el canal de YouTube también pueden pueden disfrutar de eso y nada ah bueno que David Bisbal estaba disfrazado de Madrid de Papá Noel para celebrar o para promocionar el burrito sabanero que como saben hizo la versión tratando de imitar a María Caray de repente se va a convertir en el hombre de la Navidad así como María Caray se ha convertido en Estados Unidos la mujer de la Navidad y él se disfrazó de Papá Noel en Madrid para promocionar el burrito sabanero no sé si lo has escuchado si si lo has escuchado me gusta me gusta también se ve me gusta su versión me gusta es latina es muy muy bonita muy agradable muy simpática de verdad que sí pero el hombre de la Navidad es Michael Bublé hermanito también ese es el hombre de la Navidad ese hombre la pegó del techo con ese disco que sacó de los discos ya tiene varios ya dos creo discos de la Navidad Michael Bublé bueno mi querido Víctor vamos a hacer recomendaciones ya hablábamos de Conclave me lo preguntaron de nuevo está en Amazon en Max perdón en Amazon Prime si hay que pagar algo porque todavía no está digamos libre pero está allí en Amazon Prime y yo esta semana he visto una serie en Netflix que me la están preguntando que recomiendo en Netflix he visto he visto porque no he concluido espero concluirla en los próximos días le faltó solo un capítulo se llama La Última Noche en Tremor se las recomiendo es española está muy chévere está muy buena a veces un poquito lenta en algunas escenas pero está muy 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 bien se las recomiendo repito se llama La Última Noche en Tremor en Tremor Beach esta es la que estoy viendo ahorita en Netflix no he visto 100 años de soledad no la he visto creo que ya se estrenó y bueno vamos a ver que no se ha visto tú viste 100 años de soledad no creo esa no la he visto estaba viendo recuerdo recuerdo sexto grado si tú decías esta frase que voy a decir yo entre orientales se podría imaginar anoche vi la paloma negra todo el salón oriental no pela mucho y nada ¿dónde la viste? la vi como ella va a aparecer por ahí por favor quiero salir a la aire contigo serio ya de inmediato mira ¿dónde la viste? ah mamando yo vi es que por eso es que tienes que decirle en inglés yo también también la estoy viendo está en Netflix también se llama Black Dog Black Dog la he visto sí ¿ha visto la paloma negra? muy bien no se llama se llama palomas palomas negras bueno ahí tienen a Keita Knightley la antigua compañera de Johnny Ted en Piratas del Caribe haciendo un papel espectacular muy buena muy buena esa serie de espías que está pero de rechupete está excelente no se la pierdan yo apenas yo vi el primer capítulo me quedé dormido en el segundo pero ahí voy poco a poco paso a paso pero no 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 ya yo voy por el tercero yo voy por el tercero ya está muy el segundo está bueno ella está muy bien ella está súper bien súper muy muy bien de verdad que me parece una tremenda actuación de ella tenía tiempo sin verla esta chica que se llama Kira Knightley Knightley Kira Knightley Black Doves está en Netflix dilo en inglés para que no suene tan feo como tú lo dijiste pues lo que pasa es que yo no recuerdo Black Doves claro Black Doves la semana que viene ustedes nos tienen que escribir anoche vi la paloma negra entonces es un gran buen pisa ay Víctor mira brother nada gracias sabes que Edgar Ramírez trabajó con Kira Knightley cuando empezó en Hollywood en una película que se llama no recuerdo si tenía otra otra palabra aparte de Domino una película interesante búsquenla a ver donde la encuentran por una película bien interesante de casa con Kira Knightley una película de casa recompensa interesante y excelente una de las primeras películas que Edgar Ramírez hizo en Hollywood con ella entonces ahí la tienen después de tanto después de Piratas del Caribe yo pienso que no había hecho no nos habíamos enterado de muchas actuaciones espectaculares y ahora tiene esta serie en Netflix que no pueden perder así que ya saben el próximo viernes ya vimos La Paloma Negra es en plural Black Doves Las Palomas Negras eso es peor pero se llama así pues Black Doves mira este bueno nada lo estaba buscando el nombre de la película que me comentaste ¿cuál? de ella de ella se llama ah Domino Domino ¿será que tenía otro nombre? vamos a ver ya vamos a verlo aquí rápidamente no 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 sé no sé bueno Mickey Rourke Mickey Rourke eh y Edgar Ramirez ya le voy a decir ¿cómo se llama exactamente? ¿cómo de qué año sería? ¡uy! pues no eso hace unos 16 años creo yo eso fue hace mucho Domino 2005 imagínate ¿2005? 2005 ya ya me acordé ok bueno mi gente gracias 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 feliz fin de semana nos vemos Víctor fuerte abrazo seguimos en contacto no te vayas a poner bravo pero este es nuestro último programa del año no puede ser no puede ser yo quiero más ¿y cuándo regresas? recuerda que hoy es el 10 de enero la primera semana después de Reyes comienzo de nuevo o sea comienza el 7 de enero el 7 correcto vamos a buscar vamos a buscar cuándo sería el primer viernes nuestro primer programa sería el 10 de enero que es la fecha la fecha no pero no esa fecha tú no vas a salir conmigo seguro esa fecha vas a estar viendo seguro seguro el final de las palomas negras porque ahorita seguro vas a ver Red One que ya está en Frank la serie la serie ustedes son unos mal pensados bueno si no tienen a Red One recuerden recuerden las películas de la novela Red One con The Rock Dwayne Johnson está en Prime video no se la pierdan gratis para ustedes solamente tienen que pagar Prime gratis así como Netflix gratis o Disney Plus hay un tremendo documental de Elton John que anda por ahí diciendo una cosa y otra Elton John anda como loco diciendo diciendo no 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 como loco mira Elton John está hablando que vio la paloma negra también como como que vio la paloma negra elton John yo nunca entrevistaba elton John pero si yo le hubiera dicho Elton viste la paloma negra me hubiera dicho que uuuu ya tú chiquito papá en español mira me hubiera dicho como como por hecho lo que no he visto es la vulva de Selina ya cállate Rictor ya ya esto es un programa para todo tipo de público claro bueno yo no sé qué digo esas palabras de Selina gracias ¿qué pasó? ya 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 perdón perdón te oí interrumpí nada más para documentar esto rápido en Disney Plus no se lo pierdan que elton John es un tremendo personaje que se está retirando dice que ya no tiene le operaron dice no tengo próstata no tengo pulmón no tengo riñón no tengo pero es un documental un súper documental que está en nunca es demasiado tarde Never's Too Late está en Disney Plus no se lo pierdan porque habla acerca de la carrera muestra la carrera de elton John y tantas cosas que pasaron en su vida me imagino que todas las que se pueden contar en Disney Plus no está contando las cosas más más terribles de la vida de elton John pasó por mucho y ha estado aconsejando muchas estrellas y diciendo la vida de Liam Payne se pudo haber salvado cuando yo estuve en esa posición somos unos idiotas no nos dejamos ayudar no tomamos buenas decisiones y él lo dice desde en primera persona porque elton John en algún momento de su vida cuando estaba bien conectado con el mundo de las drogas y era súper exitoso aquí en Los Ángeles en su mansión él se lanzó a la piscina queriendo llamar la atención de sus amigos tratando de suicidarse en medio de una rumba gigantesca que él hacía en su casa aquí en su mansión de Los Ángeles entonces elton John es un tremendo personaje ya no está viendo bien hace dos semanas estuvo en una obra en allá en Londres diciendo que bueno no vi nada en realidad escuché sí porque estoy ya estoy perdiendo muchísimo la visión y bueno ya estoy retirado ya no puedo seguir tocando no me siento cómodo pero este medio personaje no se lo pierdo en el documental Disney Plus y ahora sí ya lo saben lo que no lo han visto a ver la paloma negra ¿saben quién va a ver la paloma negra? Nicolás Maduro nos vemos el lunes ¿por qué se mete cosas que no entiendo por qué se mete con eso? ¿por qué? porque el 10 de enero es hoy recuerda lo que dice María Corina el 10 de enero es hoy señores no es que ¿qué va a pasar el 10 de enero? ¿qué vamos a hacer para empujar la cosa? ¿bien? gracias mucho bendiciones gracias Víctor nos vemos pronto cuídate mucho gracias como siempre